Música Y continuamos ahora con más Teleflash, pero vamos a hacer una pausa en la información, tenemos más pero ya vamos a volver Pero ahora la presento a ella, como siempre, como cada miércoles, mi querida Gaby Arias, bienvenida Muy bien, ya a mitad de semana me encanta esto, que si hay miércoles es un día muy bonito Bueno, y sobre todo porque te esperamos para saber cuáles son los estrenos, qué novedades, toda la cartelera Exactamente, ya es un día que todas las personas se están esperando para saber qué película irán a ver mañana Así que te presento los adelantos entonces de los estrenos que llegan a Tucumán Tenemos varios géneros A ver El primer género, Café Societi Un joven llega a Hollywood durante la década de 1930 con la esperanza de trabajar en la industria cinematográfica Allí se enamora y se encuentra sumergido en el vibrante Café Societi, que define el espíritu de la época Estuve viendo el adelanto y es muy recomendada para todos aquellos que les guste este estilo de películas Este es uno de los estrenos que llega a Tucumán Y el segundo estreno, la verdad que esta película sí es muy atrapante Esperada por todos los niños y no tan solo niños también adultos Cubo y la búsqueda del samurái El inteligente y bondadoso Cubo se gana la vida contando historias fantásticas a los habitantes de un pequeño pueblo costero Su tranquila vida cambia de golpe cuando accidentalmente invoca un espíritu del pasado que regresa de los cielos decidido a llevarse a cabo una venganza milenaria Cubo no tiene más remedio que huir y unirse a Mono y a Escarabajo para salvar a su familia y así resolver el misterio que rodea la caída de su padre El más grande de todos los samuráis que jamás se haya visto Cubo y la búsqueda samurái El tercer estreno que llega a Tucumán Miedo profundo Se trata de una surfista que sufre un accidente y queda atrapada en una roca en medio de la bahía No ve a nadie a su alrededor, solo una playa desierta a la que debe intentar llegar en su crítico estado Para empeorar la situación hay un tiburón blanco acechándola y esperando que la marea suba para poder atraparla Una impresionante historia ¿Qué hacemos en ese caso? ¿No? Creo que la desesperación es lo primero que llega a ver en medio de la nada La verdad que si imagínate estar sola ahí, me quedo con esta ¿No? Parece que está buena Y ya el nombre lo dice todo Lo dice todo Miedo profundo Entonces estos son los tres estrenos que llegan mañana a todos los cines de Tucumán Muy bien, con la segunda opción me voy a quedar Gaby ¿Con cubo? Con, no, la última Miedo profundo Miedo profundo Con esa, esa vamos a ir a verla Ahí podemos juntarnos e ir a verlas todos juntos Te presento, este evento llega el día lunes Le Mirta estará realizando un desfile y acá nos cuentan de qué se trata Llega un importante desfile a Tucumán este día lunes Sí, bueno, Le Mirta hace un desfile en el casino de Tucumán Va a ser lo que es primavera-verano Adelanto primavera-verano ¿Estarás presentando toda la colección que pueden encontrar acá en Le Mirta? Sí, van a ver todo lo nuevo y bueno, de a poco va a ir llegando más obviamente ¿A dónde será el evento? Va a ser en el casino de Tucumán, Sarmiento y Maipú ¿Y qué tenés preparado? Porque muchas sorpresas, show Y bueno, van a haber varios show Este, bueno, eso no te voy a decir eso ahora Pero lo que sí les puedo adelantar es que vamos a regalar zapatos Vamos a sortear zapatos entre las presentes ¿Y cómo tienen que hacer las personas? ¿A qué hora se tienen que llegar? ¿Pueden reservar? Sí, mira, pueden llegarse al casino a reservar Este, es el día lunes 5 a las 22 horas Sí, este, y bueno, con que lleguen a las 22 horas está bien Contenemos con la presencia entonces de la agencia de Sandra Centurión Que estará participando de este importante desfile Sí, así es Gaby, ¿cómo estás? Bueno, sí, acompañando a Nelson Como ya venimos haciéndolo en varios de sus desfiles El desfile es exclusivo de Le Mirta Obviamente va a haber otras casas, otros diseños Diseñadoras, digamos Pero el desfile es exclusivo de los calzados Así que bueno, tienen que ir Porque como te contaba él Hay sorteos, va a haber shows muy interesantes Pueden ir a cenar Él decía, vayan a las 10, vayan antes Porque cuando hay un evento de él se llena Entonces después no van a tener lugar Y bueno, van a estar presentes mis modelos Mi agencia de modelos Vamos a llevar 16 modelos No más porque, bueno, es un desfile medio corto, digamos La idea es que tenga mucho protagonismo también El tema de los shows, el tema del sorteo Que importantísimo van a tener de regalo calzados de Le Mirta Que están alucinantes Bueno, toda la nueva temporada de Le Mirta Así que están todos invitados para participar de este desfile show Entonces te dejamos que inviten a todas las personas que miran Teleflash A este desfile tan importante Y recordar que la entrada es gratuita Sí, la entrada es completamente gratis Bueno, igual pueden consultar todo en la fanpage Busquen en el Facebook como Le Mirta Bueno, y ahí van a ver toda la información Y nos pueden consultar, ¿no? Obviamente Están todos invitados a este día lunes al desfile de Le Mirta Algo muy importante La entrada es gratuita Y se van a estar sorteando zapatos para todas las mujeres Muy bien Gran convocatoria a las chicas ahí, ¿no? Seguro Seguramente Y más con los lindos diseños que tienen Así que Son hermosos La verdad que sí Otro evento que llega a Tucumán Y como lo venimos adelantando cada semana Porque ya falta muy poquito para el 11 de septiembre Que llega el Flaco Pailo Al Teatro Alberdi Va Producciones Nos trae esta obra Que ya pueden adquirir sus entradas Pero como siempre recordamos Es muy importante El noticiero Teleflash Sortea entradas para este evento En Canal 5-medio Teleflash Tucumán Solo deben seguir las instrucciones Y están participando por entradas Muy bien Como siempre decimos Cada vez más Son los que se suman a nuestra fanpage Canal 5-teleflash Tucumán Para estar participando entonces Por el sorteo de las entradas Perfecto Otro evento que también nos trae Va a Producciones Es ella Pilar Sordo Llega el 14 de octubre A las 22 horas A Tucumán En el Teatro Mercedes Sosa Y también tenemos entradas Para sortear Así que no dejen de seguirnos En nuestra fanpage De Canal 5-medio Teleflash Tucumán Para participar de entradas Para ver obras de teatro Y todos los eventos Que vamos subiendo Allí a la página Muy bien Ahí está todo Ya falta muy poco Cuando no son menos Imaginemos Ya van a llegar Estos dos eventos Muy bien Nada más Bueno Siempre nos quedamos Con ganas de más Déjame agradecer Como siempre A cada miércoles Al equipo de profesionales Que trabaja Para lograr este look En este caso Espacio Belleza Por el peinado De Bolívar 986 Andrea Arias Por el maquillaje Ella puede conseguirlo En Facebook Y en Instagram A Sol Mío Por la indumentaria En la Valle 604 Y su sucursal En Aguilares A quien me cuida La estética corporal Y facial Macu Cons Body Esthetic De República del Líbano 979 Y la Mirta De Ayacucho 146 Por el diseño De todos los zapatos Que usamos Muy bien Perfecto Gaby Bueno Dicho todo esto Hasta el próximo miércoles Bueno Ya nos encontramos El mes que viene Como diría Nuestro querido Doctor Saga Septiembre me encanta Bien Bueno Se viene un mes Movido Seguramente con muchas actividades Y lo más lindo Es la primavera La primavera La estamos esperando Bueno Gaby Gracias Gracias a vos Nos vemos el próximo miércoles Ahí estábamos Con nuestra columnista De espectáculos Gaby Arias Contándonos Todo lo que Tiene que ver Con espectáculos Agenda Cine Así que bueno Ustedes que están del otro lado Ya saben que opción Quizás Para este fin de semana O no tan fin de semana Porque muchos eligen Mañana jueves Para ir al cine Música Música CC por Antarctica Films Argentina